... Bueno, pues una sesión de pleno extraordinario, que lo único que pretendía era poder reactivar las ayudas a la contratación y a los emprendedores que estaban paralizados desde el año 2017 y que lo que queremos es que continúen y poder, año tras año, seguir incidiendo en ellas porque creemos que es un elemento dinamizador de nuestro tejido socioeconómico. Y luego hemos pretendido y hemos conseguido aprobar unas ordenanzas fiscales que van a permitir mejorar las condiciones fiscales de las empresas, de los emprendedores, de los autónomos. Creo que era lo que perseguíamos todos y prueba de ello es que a toda la corporación le parece maravilloso que trabajemos en pro de conseguir que los que crean empleo en la ciudad tengan mejores condiciones. Tenemos que convertir a esta ciudad en una ciudad atractiva para la inversión, atractiva para montar empresas y eso es lo que estamos intentando conseguir. De eso se trataba hoy y no de ninguna otra cosa, es decir, mejorar las condiciones fiscales para los que crean empleo en la ciudad, que son las empresas y los emprendedores y los autónomos, para todos ellos. Eso es lo que se ha probado hoy en este pleno. Como bien ha indicado el alcalde, veníamos a modificar las bases de las convocatorias de incentivos al emprendimiento y a la contratación. Convocado en el 2017, en esta base indicaba que se debía resolver en el 18. Nunca se resolvió, hemos venido a ponerla en marcha porque lo que nosotros perseguimos es que en este 19 se adjudiquen esas ayudas a empresas y a emprendedores. En este sentido, agradecemos el apoyo por parte de la oposición, pero bueno, no podemos dejar de indicar que tuvieron en su momento la posibilidad de poder adjudicar estos incentivos y sacarlos delante. No lo hicieron, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí. En relación a las ordenanzas fiscales, indicaros que van en la línea que también ha comentado el alcalde. Favorecer la implantación de nuevas empresas en la ciudad de Linares y apoyar a todas y cada una de las empresas en lo relativo a impuestos a IBI, a ICIO y a IAE, en lo relativo a la creación de empleo. Estamos cumpliendo con nuestra palabra y cumpliendo con el objetivo que este equipo de gobierno manifestó desde el momento uno. A cinco meses de legislatura estamos sacando adelante todas y cada una de las medidas que podemos poner en marcha para que efectivamente Linares empiece a andar. Desde luego lo que hemos asistido de nuevo es una ocultación de la información por parte del equipo de gobierno a toda la ciudadanía. Tanto en lo que se refiere a las bonificaciones fiscales que se han aprobado aquí en este pleno, un hecho extraordinario es que no la haya defendido ni siquiera la concejala correspondiente del área, que es quien tendría que dar la explicación política, que no técnica, de por qué se hacen esas bonificaciones fiscales. Parece que tiene miedo que rehúye a hablar con la ciudadanía aquí en este espacio que es la Casa de Todos, la Casa de la Ciudadanía de Linares, que es el pleno. Aquí es donde deben darse las explicaciones pertinentes y se ha visto también cómo se ha traído un expediente que no estaba concluso. Eso dará lugar, sin lugar a dudas, a un recurso de alzada, posiblemente a una ilegalidad en la toma de la decisión de ese punto. Y desde luego he escuchado antes una pregunta que creo que es muy pertinente. En esa ordenanza fiscal se hacen bonificaciones hacia las grandes empresas de Linares. Todo el mundo sabe, quien me está escuchando, quien me está viendo, que desgraciadamente no hay grandes empresas ahora mismo en Linares. Nosotros apoyamos que las grandes empresas que se puedan ubicar en Linares sean las que se puedan tener beneficios fiscales, como no podría ser de otra manera, tanto en el ICIO, como en Linares, como en el IBE. Sería muy interesante que para fomentar empleo eso sucediese. No sabemos las medidas que está tomando este equipo de gobierno para que se instalen aquí empresas. En el próximo pleno lo veremos. Adelanto que vamos a hacer algunas preguntas sobre las visitas que ha tenido el equipo de gobierno, incluso al extranjero. No sé para qué, porque desde luego no sé si vosotros tenéis alguna información sobre esta cuestión, o quien me está escuchando o quien me está viendo, pero ha habido visitas al extranjero por parte del equipo de gobierno y no se ha dado ninguna explicación transparente hacia la ciudadanía de Linares. Sí que sabemos quiénes son las empresas que salen más perjudicadas a esa modificación en cuanto a las bonificaciones fiscales. Las empresas pequeñas. Quien me esté escuchando, quien me esté viendo, que tenga un pequeño comercio, que tenga menos de 20 empleados, tiene que saber que esa modificación fiscal a quien beneficia no es precisamente a las empresas locales de Linares, al comercio local, a los pequeños y medianos autónomos de Linares que apuestan por el desarrollo de la ciudad de Linares y además quienes apuestan por la creación de empleo entre los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Y la pregunta que hacía un periodista o un compañero vuestro hace un momento creo que es muy pertinente, no ha querido responder tampoco la concejala, que venía a ser que si se estaban tramitando los presupuestos y de dónde iba a salir las partidas, de dónde iba a salir el continente de esos presupuestos. Bueno, pues si le rebajamos los presupuestos a las grandes empresas, le rebajamos los impuestos a las grandes empresas y le rebajamos los impuestos a las supuestas grandes empresas que podrían llegar, pues es muy sencillo llegar a la conclusión de quién va a ser, quién va a pagar los impuestos en esta ciudad. La ciudadanía, aquellas personas que no tienen empresas, aquellos como yo, como vosotros, como buena gente de las personas que me están escuchando, los cuales van a ver cómo se incrementan los impuestos en los próximos meses. Esa es la respuesta que la concejala ha tratado de eludir. Si nosotros tenemos que llegar a esos 50 millones de euros que teníamos de presupuesto, a los 35, a los 40, a los que estime el equipo de gobierno, tenemos que dotarlos de una parte de ingresos. Los presupuestos tienen dos partes, una parte de gastos y otra parte de ingresos. La parte de ingresos corresponde a lo que nosotros, los contribuyentes, aportamos a las arcas municipales a través de los diferentes impuestos. Si se rebajan los ingresos a partir de la aportación de las empresas, pues para sostener los servicios tendremos que ser los ciudadanos, las ciudadanas quienes soporten buena parte de ese incremento de los impuestos que veremos en los próximos meses. De cualquier manera, hay que hablar de servicios públicos cuando hablamos de la gestión del ayuntamiento. Y lo estamos viendo. Servicios públicos como los comedores escolares, como también los cursos para mayores, para personas mayores, que han quedado absolutamente anulados por parte del equipo de gobierno. O también los usuarios y usuarias de la piscina de cubierta de aquí en Linares, que nos están trasladando que el agua está fría. Es decir, que ni siquiera gastan ya en mantener el agua a la temperatura ideal para que los usuarios y usuarias de la piscina puedan disfrutar del mantenimiento físico, incluso en algún caso mantenimiento terapéutico. Por lo tanto, eso es lo que nos encontramos. Ocultamiento, oscuridad, oscurantismo, no tener los expedientes completos, no tener la información completa, no dar la cara ante la ciudadanía y, además, rebajar los impuestos a aquellas empresas que son precisamente las más grandes, las que no están en Linares. Y a aquellas empresas que son de Linares, hacer que paguen más impuestos. Y a nosotros, los ciudadanos normales de la ciudad de Linares, que lo veremos en los próximos meses, cómo se nos incrementan nuestras tasas impositivas. Yo que te agradezco que me hagas la pregunta. Yo creo que la contestación está clara. Si se deja de ingresar por una parte, si vamos a dar los servicios, habrá que ingresar por otra parte. Si la parte que las grandes empresas tienen que pagar son las que se rebaja, pues tendrá que incrementarse lo que pagan los ciudadanos, las ciudadanas normales, por decirlo de alguna manera, aquí en la ciudadanía de Linares. Por lo tanto, creo que es claro que una de dos o se van a rebajar los servicios públicos, vamos a dejar de atender a la ciudadanía tal y como se merece, o se van a incrementar los impuestos para los ciudadanos normales de esta ciudad. Gracias por ver el video.